Gran marcha por el agua Convocamos a todos los ciudadanos a marchar solidariamente por la defensa del páramo de Santurbán y el bosque alto andino, para evitar los impactos ambientales negativos generados por la explotación minera a gran escala. El agua es vida, es el futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Defendámosla este viernes 6 de octubre, partiendo desde el punto de encuentro Puerta del Sol 2PM. Nuestro oro es el agua. Invitan a Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y Alcaldía de Bucaramanga. Lógica, ética y estética. Gobierno de los ciudadanos.